Bueno, tirate un compropiano. Pará, tiramos, tiramos, pará. Vos compropiano primero, digo. Me gustó ese efecto de que no... ¿Qué es un compropiano, digo, eh? Uno nuevo que estrellaste hoy. Betina, ¿qué le voy a vender ahora? ¿Compran piano? Con un efecto de entrada como este que tiraron antes. A ver, ¿lo? Que me descolocó. Dale. ¿El bebé? No, no es un bebé, es un Frankenstein. Sí, sí, es un monstruo. ¿Qué bebé? ¿A dónde el bebé va a ser así, por favor? Ahí salió el... Hola. Sí, con la señorita Betina. Con ella. Ah, mucho gusto, Betina. ¿Le hizo aviso? Sí. Bueno, muy bien. Usted está queriendo un piano. Sí, ¿qué piano es? Bueno, yo tengo un piano francés. ¿Qué marca? Marca Jean-Pierre Rats & Souter. Es un piano francés de principio de siglo que se creó la marca. Y ahora es una empresa muy, pero muy grande. Son pianos, bueno, de cuarto de cola, media cola. ¿Qué piano es? ¿Cuarto de cola? Este que yo tengo es un cuarto de cola. ¿Cuarto de cola? Exactamente, cuarto de cola. ¿Qué es cuerda derecha o cruzada? Cruzada. Y tiene alguna cosa diferente al piano normal que es en las teclas. ¿De qué son? Bueno, son de aluminio. ¿Cómo lo hacen? Y son, las negras están y las otras en vez de ser blancas... Hola. Sí. Son rojas. ¿Y rojas? Exactamente. Un piano francés. Bueno, déjenme el teléfono. Bueno, depende del clima. Yo lo voy a comentar. ¿Y cuánto pide? Bueno, ahora estoy pidiendo... En realidad solo quisiera cambiar por una guitarra acústica. Está bien. Esto por la guitarra acústica. ¿Y si lo van a cambiar? Por una guitarra se lo cambian. Me he cansado un poco de verlo, rojo y negro, porque aparte soy de unión. Y cuando lo veo... Lárgamelo, lárgamelo un ratito que tiene que salir a orinar. Lárgamelo. Lárgalo, lárgalo. Bueno, Mamut. Bueno, Mamut. Hola. Hola, hola. Sí. Bueno, entonces la idea era tratar de vendérselo. Lo tienen que ver, ¿eh? ¿Y qué teléfono tiene? Bueno, le voy a dar mis datos. Sí. Anote, por favor. ¿Qué teléfono tiene? Bueno, usted escuchará cosas insólitas, pero yo estoy en este momento hablando desde un zoológico privado que tengo en Verabegú. Y entonces, este, por ahí se meten algunos sonidos de los animales. Sí. Ahí tengo una cabriola arriba del piano en este momento. Bueno, ¿me va a decir su teléfono? Anote mi nombre. Hola. Anote, por favor, mi nombre. Bueno. ¿Anota? Sí. Muy bien. Ricardo. Sí. Bocchini. Ricardo Bocchini. Sí. ¿Ok? ¿Y el teléfono? Bueno, el teléfono es... Esto es... África. ¿Cómo me dice que llame África? ¿Por qué no? Pero señora, yo estoy enmarcando para allá dentro de un tiempo y llevo el piano y llevo mis cosas. Ah, está bien. Bueno. ¿Cómo no puede llamar a África usted? No, pero ¿sabe cuánto sale de África una comunicación? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no, ahora con la nueva tecnología se puede hablar. Usted si me llama a mi teléfono pago yo. ¿Qué le dijo que me llamara? Le, 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 me mandaron... ¿Eh? Me mandaron los monos, me están tirando todo. Me mandaron por fax el diario esta mañana. Ah, está bien. Y leí el aviso en el diario, me llega todas las mañanas el clarín a mí. Sí. Este, por fax. Y lo leo acá en... En... En Calajari. ¿Pero usted está en este teléfono? ¿Cero tres seis dos uno uno cuatro? Sí, bueno, esa es la característica. Ahora yo le voy a dar el número de... 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 De Kenia, donde tengo la... El mini zoológico y el piano. Sí. Anote el teléfono, por favor. ¿Pero quién va a esta África para comprar un piano? Sí, un interesado debe venir. ¿Pero usted pensó un momento que yo me voy a gastar un pasaje en avión para ir a África? Mire, señora, si a usted le interesa esto, yo le estoy diciendo que se lo cambio por una guitarra, usted sabrá en algún momento quizá usted viaja a África y puede verme el piano. Bueno, a ver, déjeme su teléfono. Bueno, anote, ya le tomó la característica, ¿me la repite? Cero tres seis dos uno uno cuatro. Bueno. Ahora anote el teléfono. Sí. Veintiséis. ¿Nada más? Nada más. Bueno, listo. Bueno, escúcheme una cosa, señora. Sí. Yo estoy viajando para allá la semana que viene. Bueno, cuando esté acá en Buenos Aires me llama. Bueno, voy a tardar un poco porque voy en camello. Qué linda es toda hora del día que me has llamado alguien con tanto humor. Señor, ¿en serio me dice? ¿En serio? Estamos hablando por Radio Uno. Usted está saliendo al aire en un programa de radio. No me digas. Sí. El programa de Pachu Peña y Pablo Granados que tiene acá en... Se llama Dos en Uno. ¿Ah, sí? Que va a las siete de la tarde. Si usted tiene una radio cerca, escúchelo. Espero salir sorteada en una Susana. Mire usted. Tenga fe, señora. Tenga fe que por ahí sale el millón, ¿eh? Por ahí sale, ¿eh? Bueno, señora. Ojalá pueda comprar un piano. Bueno, un beso. Chao, un beso grande. Chao. Ni idea quién era. Y ahora vos tenés que llamar al otro. Bueno, pero la mujer no tiene ni idea quién es. Una tanda, después llama. Está bien. Vamos a la tanda, después llamamos al otro.